Yo no me pienso detener porque tú lo digas, yo voy a seguir pa'lante hasta que Dios diga Ese camino yo lo cruzo aunque tenga espinas, que Dios reparta suerte y que nos bendiga Yo no me pienso detener porque tú lo digas, yo voy a seguir pa'lante hasta que Dios diga Ese camino yo lo cruzo aunque tenga espinas, que Dios reparta suerte y que nos bendiga Yo no me puedo detener, yo tengo que bregar con la cone Pa' que un pariguayo no sea loco y de espalda me dé Siempre paro con mi fuete, yo nunca me dejo ver Pa' que un día mi familia yo la pueda mantener Cuando tenga un hijo que yo lo pueda ver crecer Y que algún día no me diga no hay agua ni pa' beber Siempre joseando lo mío, bregando como un varón No cojo con pute, de cualquiera que venga con un cañón Moca con la dirección, que no te encuentres echagón Con lo que ellos te reciben es dándote un pecozón Mejor ven por mi atención, no soy tigre ni nada Pero por mi mente que no me van a poder bregar Y ay bendito, mejor cuídame ese muchachito No le hagan como le dicen al hermanito Le quitan la vida de fallecito Y ay bendito Yo no me pienso detener porque tú lo digas Yo voy a seguir pa'lante hasta que Dios diga Ese camino yo lo cruzo aunque tenga espinas Que Dios reparta suerte y que nos bendiga Yo no me pienso detener porque tú lo digas Yo voy a seguir pa'lante hasta que Dios diga Ese camino yo lo cruzo aunque tenga espinas Que Dios reparta suerte y que nos bendiga Ese camino yo lo cruzo con un flowboy que porque baja el ruso Cuando ustedes no digan que voy de abuso Si me ves con mi careta fue porque hace rato que usted se la puso Vanita en este coro no hay luso Tú no crees que yo sé la maldad que tú estás maquinando Pa' que esté a lo que infrele ven que yo te estoy esperando Que paro con un 30 y una perra me encanta escucha ladrando Pa' que te de cuenta si yo estoy jugando bro ven Yo no me pienso detener porque tú lo digas Yo voy a seguir pa'lante hasta que Dios diga Ese camino yo lo cruzo aunque tenga espinas Que Dios reparta suerte y que nos bendiga Yo no me pienso detener porque tú lo digas Yo voy a seguir pa'lante hasta que Dios diga Ese camino yo lo cruzo aunque tenga espinas Que Dios reparta suerte y que nos bendiga Amén José Malflow, dime a los tronis Que lo que hay andes son, despegamos Los muchachos del bloque Malflow son todos míos Ustedes son todos míos La mitad ya o la otra mitad cuenta mucho Gracias, buenas tardes Los fallecinos fueron identificados como La policía indicó que tras ser informados del robo Es toda la información que tenemos por el momento Retorno conmigo En mi mente se está maquinando el guito diferente Por lo menos un trabajo medio decente No cojo la profesión de un delincuente Ahí no hay vida, no, no, mi gente La calle está demasiado caliente Anoche atracan la hija de un teniente Unos menores que andan de impendimiento